Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Especiales Antioquia, la más educada. Yo soy Juan Camilo Rengifo, periodista del portal educativo de Medellín Digital y los estaré acompañando durante estos 30 minutos para hablar de un tema trascendental, para el actual gobierno departamental que tiene que ver con el Urabá, la Universidad de Antioquia y toda la oferta educativa de educación superior para esta región del departamento. Para eso nos acompaña el secretario de Educación, el señor Felipe Gil. Bienvenido secretario y buenas noches. Buenas noches, un gusto Juan saludarte y bueno, tratar un tema de trascendental importancia para el desarrollo de toda Antioquia que es justamente esta apuesta tan grande que está desarrollando el Plan de Desarrollo Antioquia, la más educada en Urabá. Me imagino que usted con su labor le ha tocado viajar por todo el departamento. ¿Cuántas veces ha ido usted al Urabá? Bueno, Urabá lo hemos ya recorrido muchas veces. Tengo ya la inmensa fortuna de ir a todos los municipios. El último y que no conocía y que nos llevamos una maravillosa impresión fue en Ecoclí, que estuvimos hace poco, pero Urabá es lindísimo, toda la zona de todo el eje bananero, esa costa lindísima que los antioqueños le hemos dado la espalda a toda esa margen de costa tan bella y dos municipios que también no están tan cerca a toda esa zona bananera y la costa que es Murindó y Vigía, que es difícil llegar allí y todo eso también hemos estado y muy contentos porque en cada municipio hemos firmado pactos por la calidad en la educación. Solo nos falta Apartado y Turbo, que son municipios que manejan su educación como municipios certificados, pero en todos hemos estado y ha sido una experiencia muy fascinante el gran compromiso que tiene Urabá por la educación. Hace pocos días también ustedes estuvieron en un acto especial firmando también un acuerdo de educación, pero que tiene que ver con educación superior porque se empezó a construir una nueva sede de la Universidad de Antioquia en el municipio de Apartado. ¿Por qué? ¿Por qué construir una nueva sede secretario teniendo en cuenta que ya hay otra sede en el municipio de Turbo y hay otra en Carepa? Bueno, es muy simple, voy a tratar de resumirlo. Nosotros planteamos que la transformación de la educación parte también del acceso de los jóvenes a la educación superior, es decir, de brindar esas oportunidades, de consolidar un proyecto de vida de los jóvenes a través de la educación superior. Te digo una cifra rápida. En Medellín en el 2004 de cada 100 jóvenes solo nos terminaban el colegio 52 en el 2004. Luego de toda la estrategia del fondo de becas de EPM, de aumentar el ITM de 7 mil a casi 22 mil estudiantes, de todo ese esfuerzo que plantea hoy que desarrolla Medellín alrededor de ese acceso a la educación superior, eso estimula mucho a los jóvenes a permanecer, a las familias a que permanezcan en el colegio. Pues hoy Medellín ya de cada 100 terminan 80. O sea, eso realmente es un gran estímulo. Y nosotros creemos que en Urabá y en toda Antioquia hoy la cifra la tenemos como estaba en Medellín, en el 2004 que era de 100, solo nos terminan 50. Urabá no tiene esa oportunidad de la educación superior, la tiene muy poca. Y creemos que para plantear el desarrollo de esta región tan importante, pues una universidad tiene que ser el eje central y lo ha sido en la historia. La Universidad de Antioquia, lo dice el gobernador mucho, es la institución yo creo que más importante que se ha construido en los 200 años de Antioquia. Entonces, dijimos, si vamos a plantear el desarrollo de una región tan importante, pues lo primero es una gran universidad. Entonces, pero vamos a tener, se puede decir, casi tres sedes de esta Universidad de Antioquia. Turbo tiene un trabajo muy importante alrededor de la escenografía, todo el desarrollo de los mares. Carepa tiene unos centros de investigación. Apartado se convierte en una nueva sede, donde vamos a tener, y ya lo hemos planteado con el Consejo Superior, donde estamos planteando ciencias de la salud, ingenierías, temas de virtualidad, ciencias sociales. Entonces, lo que firmamos es, bueno, vamos a colocar el, o desarrollamos ese acto simbólico, ese primer palazo, ese inicio de construcción, pero también es decirle, y lo señala mucho el gobernador, que la mamá en Urabá, el papá, digan, mi hijo va a estudiar en la Universidad de Antioquia, que para los que somos egresados de la Universidad de Antioquia, es uno de los más grandes orgullos que puede tener, y va a ser el que va a potenciar el desarrollo integral de esta región, a la cual le van a llegar las autopistas, tiene una universidad y un desarrollo también portuario, industrial muy importante, pero en el centro es necesario el desarrollo del conocimiento, y más aún en Urabá. Bueno, secretario, usted ya me respondió muchas de las preguntas que yo le tenía aquí a usted. Hablemos entonces si esa oferta es pertinente para esta región, o sea, ustedes están pensando en suplir esas necesidades que tiene la región del Urabá, precisamente con esos programas académicos que llegan en esta nueva sede. Sí, la pertinencia es vital, es vital. Nosotros hemos señalado que Urabá, por ejemplo, necesita temas de ingeniería, temas de logística, producción agrícola, también todo el tema de, por ejemplo, el desarrollo de la salud, Urabá, por ejemplo, está próximo a entregar una clínica muy importante. Entonces, la universidad tiene que generar el desarrollo de esas áreas que son tan importantes para varios sectores de Urabá. Pero también nosotros tenemos también, por ejemplo, formación tecnológica con el Politécnico Jaime Saza Cadavid, también áreas muy pertinentes. El Politécnico tiene una sede muy importante, muy bella desde hace varios años allí, que la estamos potencializando, y se puede decir así, todos los días. Y ahora tenemos una oferta muy especial, y es también la formación técnico-laboral, que es con el programa Jóvenes con Futuro. Es una formación más específica, para unos sectores más específicos, es un curso, o son cursos más cortos, pero que tienen un mayor acceso también al mundo del trabajo. Entonces, en Urabá en estos momentos tenemos jóvenes estudiando producción de cacao, mantenimiento, se puede decir así, de playas, de manejo de residuos, temas agrícolas, que son temas más específicos, más pertinentes, y que conectan directamente a esos sectores de una región tan importante. Por ejemplo, nosotros no vamos a hablar de ciencias del mar, obviamente, por ejemplo, en el suroeste, donde estamos trabajando el tema de cafés especiales, o en el caso del Bajo Cauca, que estamos construyendo, o que vamos a iniciar la construcción con el SENA y la Secretaría de Minas de un Centro de Formación Minero Ambiental, que se va a construir en el Bagre. Entonces, en cada región estamos apuntando a lo pertinente y a la relación estrecha de las fortalezas productivas de esas regiones. Bueno, Secretario, lo invito a que hagamos una pausa, y a los televidentes para que sigan con nosotros, porque vamos a hablar cómo esta nueva sede suple, de alguna manera, esos déficits de cobertura que hay en esta región. La nueva sede de apartado conforma el Triángulo de Oferta Académica del Alma Mater en Urabá, integrada por la sede de Ciencias del Mar en el municipio de Turbo y por la sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales en Carepa. De esta forma, la región cuenta con capacidades y potencialidades para atender con cobertura y calidad a los estudiantes de los 11 municipios de la zona. La construcción de la nueva sede de la Universidad de Antioquia en apartado, el fortalecimiento de las sedes de Turbo y Carepa, la oferta del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el SENA, el Tecnológico de Antioquia, y el desarrollo de estrategias y becas vinculadas al programa de Jóvenes con Futuro, hacen parte del proyecto integral Urabá-Antioquia-Caribe, un mar de oportunidades. Bueno, continuamos en especiales Antioquia la más educada y dejamos un tema pendiente que es sobre la cobertura. Yo me encontré aquí un dato muy interesante del 2010 que dice que la cobertura en educación superior en el Urabá era de 11.5% sin incluir los estudiantes del SENA y en contraste con una región, por ejemplo, como es el área metropolitana Medellín, la cobertura es del 42.10%, es decir, que falta mucho por hacer en esa región. ¿Cómo va a ser ese papel de esas tres sedes ahí para el déficit de cobertura que hay en el Urabá? Bueno, la sola construcción de la sede de la Antioquia ya le abre la posibilidad casi a mil estudiantes inicialmente. La sede, por ejemplo, el Politécnico, tiene capacidad ya casi para más de 2.000 jóvenes y le estamos trabajando para que los jóvenes accedan allí. Ahí, por ejemplo, teníamos dificultades en el Politécnico en el sentido que era un poco costoso acceder allí. Entonces, claro, tenemos ya infraestructura, la vamos a seguir creciendo y vamos a seguir construyendo, pero la forma en que vamos a tener más jóvenes de Urabá en la universidad es primero con el programa de becas. Tenemos el programa, inició con instituciones de educación superior públicas. La beca le brinda la posibilidad a jóvenes desde el nivel tecnológico y profesional y pueden acceder. De hecho, este año vamos a tener dos convocatorias en este primer semestre y luego en el segundo semestre. Entonces, allí es invitar a las familias, a los jóvenes a que estén muy pendientes de la página de la gobernación porque allí vamos a tener una gran oferta. Jóvenes con futuro, ya tiene casi 800 jóvenes estudiando en Urabá. Bueno, Jóvenes con futuro y también el programa de becas. Así que eso va a seguir incrementando la cobertura y definitivamente el trabajo en alianza con el Tecnológico de Antioquia, con el Politécnico, la Universidad de Antioquia y el SENA, que es supremamente importante para nosotros, pues nos va a permitir incrementar estas coberturas. Y algo que tú señalaste ahora y es definitivamente cuando el joven ve un programa pertinente que le llama la atención, que tiene el tema de tecnología, allí realmente los jóvenes le van a apostar a este acceso a la universidad, a las familias. Así que la cobertura, sin lugar a dudas, la vamos a incrementar en Urabá y en toda Antioquia. O sea, que ese indicador se tiene que mover porque se tiene que mover. Sí, realmente lo mueve mucho cuando realmente no es que creamos cobertura, porque a los jóvenes también hay que apoyarle no solamente el sitio, sino también obviamente el estímulo de la beca, pero también estas becas van acompañadas de algo muy importante y es el sostenimiento, el transporte. Lo vivimos acá en el Valle de Aburrá, en las mismas universidades públicas, hay deserción por la situación económica de muchas familias y realmente acceder a la universidad y luego retirarse por eso, yo creo que allí es donde nosotros entramos también a respaldarlo y eso va a ser un gran estímulo. Yo siento que es la gran revolución de Urabá el focalizarnos en una universidad allí. Eso iba a ser una universidad con grandes alianzas y con grandes oportunidades para los jóvenes. Bueno, secretario, hemos hablado de los estudiantes, pero también hablemos de los profesores, de los docentes. Es decir, el señor gobernador ha dicho en varias ocasiones que el tener un docente vinculado es sinónimo de sentido de pertenencia. ¿Cómo van a ser esos docentes que están trabajando allá o que van a trabajar en la región de Urabá? ¿Van a ser vinculados de cátedra? ¿Cómo han ustedes estipulado? ¿Cómo han pensado ustedes eso? Sí, la gran apuesta es la siguiente. Realmente nosotros queremos docentes vinculados y viviendo en las regiones. O sea, que investiguen, que vivan allá, que puedan tener su familia allá, sus laboratorios. No queremos una universidad que funcione los fines de semana porque viajan de Medellín allá, sino realmente que haya esa presencia, que se cree ese mundo universitario que es tan importante para un joven y también para el desarrollo académico. Ya lo hemos planteado a la universidad, en su consejo superior. La universidad ya lo planteó desde el evento, pues del inicio de obras, pero también desde el mismo, reitero, consejo superior. Igual en el oriente, en la nueva sede del oriente, ya se está hablando de los profesores de planta, pues si se puede decir así, los que vamos a tener allá en estas regiones. Eso es muy importante, tener esa relación. Y sin lugar a dudas, pues también, para tener profesores a distancia, que todas las universidades lo hacen, pues el mundo digital va a ser muy, muy trascendental. Obviamente, la universidad hoy tiene un programa, que es Udearroba, tiene cuatro ingenierías, le están apostando a ese tema. Ahora, en las nuevas becas que vamos a promocionar, en estos semestres también vamos a tener esa oferta. Entonces, yo creo que va a ser una combinación, pero sin lugar a dudas, queremos conformar comunidad académica en las regiones. Y esa comunidad se logra con docentes de muy alta calidad, pero que también estén en la región de Urabá. Hablemos del tema de la permanencia de los estudiantes en esas instituciones de educación superior, porque vemos que hay infraestructura, hay la voluntad de tener unos profesores allá vinculados. Pero hay un índice, por ejemplo, de las pruebas AVER de 2011, que dice que el 71% de las instituciones del Urabá Antioqueño están clasificadas entre bajo, inferior y muy inferior. Esa condición, de pronto, de la calidad de la educación secundaria, ¿cómo interfiere con la educación superior? Es decir, un estudiante, de pronto, le queda muy difícil llegar a ese ritmo de educación superior. Hablemos un poco de eso. Bueno, eso es un gran reto que tenemos con Urabá. Mira, en Antioquia, los mejores indicadores de calidad, pruebas AVER de quinto, de noveno, de once. Bueno, Antioquia también tiene una prueba que hemos construido nosotros, que son las Olimpiadas del Conocimiento para Antioquia. Y otra prueba que estamos también analizando y haciendo el seguimiento, que es el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. O sea, tenemos tres pruebas que estamos revisando. Nos da igual. Todavía Antioquia tiene serias dificultades. En cuanto a regiones, la de mayor indicadores es el Valle de Aburrá. Luego sigue el Oriente. Y la última, entre todas las regiones, es precisamente Urabá. Nosotros allí tenemos unos, estamos en este momento trabajando para mejorarlo. Como te dije ahora, desde la firma de los Pactos por la Calidad, nos hemos comprometido con unos indicadores. Los alcaldes lo saben, le estamos haciendo un seguimiento detallado a cada colegio, a cada uno de los municipios. Yo presencialmente lo hemos hecho. Hace poco hemos estado en Mutatá, hemos estado en San Pedro, hemos estado en San Juan, en Necoclí, en los últimos meses. Y realmente ya vemos un cambio importante. O sea, una nueva actitud, una gran priorización alrededor de la educación. Y nos tenemos que focalizar en dos áreas muy especiales, y es matemáticas y lenguaje. Realmente tenemos una gran crisis en esta región, en la comprensión de lectura, en las operaciones básicas, en matemáticas. Entonces estamos con la red, en este momento estamos trabajando muy fuerte con la red de matemáticas allá, con la red de lenguaje, la red de TICS. Vamos a cambiar, vamos a proponerle nuevos textos a Antioquia en matemáticas y lenguaje. Así que se viene una gran transformación que no vamos a esperar, realmente lo estamos haciendo de una forma rápida. Y también vamos a preparar a los jóvenes para las Olimpiadas, lo estamos haciendo ya, y para las pruebas a ver. Así que trabajamos lo estructural, pero también ese paso que hay que dar rápido con los muchachos que están hoy en ONCE. Bueno, secretario, lo voy a invitar a que hagamos una pausa, pero antes prepárese porque vamos a hablar del semestre cero, de esa iniciativa que ustedes tienen. Y a ustedes también, sigan con nosotros en Teleantioquia, mi canal, y entérense de qué se trata esto de semestre cero. La Gobernación de Antioquia ha puesto a disposición de los estudiantes de Urabá opciones para mejorar en el campo educativo. Entre estas, se encuentran los semilleros de emprendimiento, los colegios digitales, las Olimpiadas del Conocimiento, el programa de becas para la educación superior, Jóvenes con Futuro, Enseña por Antioquia y los parques educativos. En la región de Urabá están en proceso dos parques educativos que se construirán en Chicorodó y Vigía del Fuerte. Por otra parte, con los colegios digitales se dotarán 17 establecimientos del Urabá con la mejor tecnología y capacitaciones para usarla. Volvemos entonces a Especiales Antioquia la más educada hoy hablando de el Urabá y la Universidad de Antioquia en esta región. Hablemos de este programa de semestre cero en qué consiste y que por supuesto los estudiantes del Urabá se van a beneficiar de este programa también. Sí, de hecho es un programa que iniciamos en Urabá el año anterior y que lo vamos a fortalecer este año ahora pues con mucha más razón que vamos a crecer con esta nueva universidad. El semestre cero consiste en lo siguiente a la Universidad de Antioquia se presentan muchos jóvenes, muchos jóvenes. Muchos no pasan precisamente porque son pocos los cupos. Entonces los jóvenes que quedaron muy cerca de ese punto de corte que hace la universidad, es decir, que hicieron un buen examen pero por la falta de tener más cupos pues no dieron ese paso pues realmente trabajamos con la Universidad de Antioquia, cogemos ese grupo que estuvo muy cerca que es un grupo importante, ellos entran en un proceso de formación y a partir pues de una evaluación y todo ello pues la universidad determina que acceden a la universidad, es decir, realmente buscamos todas las formas posibles para que den el paso a la universidad. El semestre cero es una estrategia bien importante que diseñamos en conjunto con la universidad. La universidad también tiene uno en varias regiones de Antioquia que se llama también bachilleres a la U, si no estoy mal y es eso, cómo vamos preparando a los jóvenes y si además de prepararlos quedaron muy cerca del punto de corte y no accedieron pues hacemos como un semestre anterior al primer semestre y trabajamos con ellos y le damos esa oportunidad de dar ese paso así que allí hay una gran puerta y oportunidad es una gran ventana que estamos abriendo y que esperamos que la mayoría de los jóvenes aprovechen los jóvenes de Urabá. Claro, otra forma de prepararse me imagino que son con los parques educativos, ustedes que pusieron ese tema de moda de los parques educativos aquí en Antioquia, ¿cuántos están ustedes pensando o cuántos ya se piensan construir en esta región? Bueno, tú colocas un tema muy trascendental, los parques educativos van a tener espacios para el emprendimiento, para la media técnica de Antioquia digital, para la cultura, para también todo lo que es la formación virtual, el gobernador nos puso un reto y es en el 2015 vamos a tener educación, universitaria, educación superior virtual desde los 80 parques educativos de Antioquia, Urabá se ganó dos parques educativos, el municipio de Vigía del Fuerte y el municipio de Chigoró, desarrolló una gran movilización, un plan educativo muy importante y ahora en la nueva convocatoria, la nueva que está en pleno desarrollo, son 35 parques más, vemos mucho entusiasmo de los municipios de Urabá para volver a presentarse, hay que recordar que apartado todos ya tienen ciudadela educativa entonces por eso no se presenta en la convocatoria pero esos sitios serán el espacio que el gobernador dice en los 200 años de Antioquia los parques educativos serán un símbolo y es ese paso de la universidad virtual de alta calidad que lo vamos a desarrollar desde los parques educativos, o sea que además de esta infraestructura, de esta nueva universidad pues también la educación superior virtual va a ser una inmensa revolución en Urabá. Bueno secretario se nos acaba el tiempo pero una conclusión muy corta yo quiero que se dirija a esos jóvenes del Urabá antioqueño para que aprovechen estas oportunidades que llegan a la región a través de Antioquia la más educada. Bueno en Urabá estamos transformando los colegios estamos trabajando con los maestros para tener la mejor educación básica, secundaria y media estamos construyendo una nueva universidad unas nuevas alianzas es decir Urabá es como lo dice la misma gobernación es un mar de oportunidades no es solo las autopistas no es solo el puerto no es solo la costa no es solo la infraestructura sino también el conocimiento el gran desarrollo que va a tener Urabá gracias al conocimiento y al acceso de la educación superior de muchos jóvenes así que aprovechenlo están estén muy pendientes de la gobernación de toda la información que vamos a estar suministrando alrededor de estas oportunidades de Urabá y también de todas las regiones de Antioquia Secretario muchas gracias por acompañarnos muchas gracias en esta emisión más de especiales Antioquia la más educada ustedes recuerden que la cita es cada viernes a las 8 y 30 de la noche por Teleantioquia mi canal buenas noches a las 8 y 30 de la noche